Tratando de que los turistas que están ingresando a nuestro departamento se lleven algo de lo que nosotros ofrecemos aquí en el... digamos, tanto lo que es alojamiento y gastronomía. Y bueno, a ver si podemos ir reactivando la cuestión, que viene bastante parada para lo que es el mes de enero. Pero tenemos fe de que se va a ir reactivando. No queremos que sea de muchos días las... digamos, los turistas que van a venir no creo que sea de muchos días, y si vienen muchos días mejor. Pero bueno, estamos apuntando a eso. Nosotros estamos trabajando ya en una propuesta de la provincia que se llama Sale Mendoza, que es por el 30%, es una oferta del 30%. Algunos ponen todo el alojamiento, otros ponen algún, o sea, una cabaña o dos cabañas con esa propuesta. Esa es una propuesta. Otra gente, otros prestadores de Alvianas están dando tres noches y pagas dos. Entonces, bueno, se le está empezando a buscar la vuelta. Hay que agudizar el ingenio. Exactamente, estamos agudizando, bueno, tratando de que, bueno, sabemos la situación que está viviendo la gente, y bueno, nosotros no estamos ajeno también. Así que es poder brindarles el servicio, el mejor servicio, y poder darles algo para que, bueno, la gente sea atractiva, ¿no es cierto?, que venga a nuestro departamento. La idea de la dirección es salir a las rutas. Digamos, tenemos un potencial muy grande en general de ver, tenemos las dos rutas, la 188 y la 143, en donde tenemos la afluencia de la gente que nos visita, lo que es el sur de la provincia de Mendoza. Desde la dirección iniciamos estas campañas, que hoy estamos en ruta 188, iniciando la primera campaña de la temporada 2024, es seguir y continuar con esto, para tratar de, bueno, de ayudar también a lo que es la provincia de Mendoza con el sector turístico, y también para que el turista se lleve una guía de servicio, lo estamos parando, le ofrecemos una guía de servicio con productos adentro, que son productos secos, que también es un potencial que tenemos en Alvear, en el tema de todos estos productos. Y bueno, y acompañando un poco también a las propuestas que surgen desde Mendoza, que es las acciones que está haciendo la provincia, para ver si podemos aumentar el flujo de turismo en todo lo que es Mendoza. Tenemos una suerte muy grande, a mí, yo gracias a Dios, lo bueno que tengo desde esta oficina, la oficina si está vacía no sirve, lo bueno es que la integren los privados, y en este sentido quiero agradecer a la específica de turismo y a la Cámara de Turismo, porque se hacen presentes con sus prestadores, y son los que tienen que formar parte de esta dirección. La idea cuál es, es tratar de que la gente conozca Alvear, que se quede en Alvear, y si no es ahora, en esta ocasión, que se lleven una buena sensación, o por lo menos un buen recibimiento, acá en General Alvear.